Vamos a predicar los cinco sacerdotes de la unidad pastoral. Y el tema será precisamente explicar lo que es la unidad pastoral, lo que antiguamente se llamaba archipersargo de obarco. Ahora es unidad pastoral, es un grupo de sacerdotes que atienden un conjunto de parroquias con criterios únicos, con normas únicas para todas las parroquias e intentando compartir todo ese trabajo entre los sacerdotes y los diferentes agentes que intervienen en la vida de las parroquias, en la vida parroquial. Este año ya hicimos en su momento un díctico para entregarlo en las parroquias y ya un domingo todos explicamos lo que era una unidad pastoral. Pero bueno, este año yo quiero volver a contar con mis compañeros sacerdotes. Quizás la imagen aquella de los viejos predicadores, eso ya está un poquito en desuso y yo prefiero que sean mis compañeros, los sacerdotes de la zona, los que la gente conoce, porque además a la gente les gusta vernos juntos y vernos unidos. Por tanto, es un guiño a los compañeros.